Y cuando faltan dos minutitos para el mediodía, el señor, el gran Gucci, está con nosotros. Hola, ¿cómo andás? Hola, Paula, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Y estaba pensando, porque todos los ojos tenemos la palabra de artistas, de figuras, que están presentando sus canciones, esos discos. Y en este caso es una figura internacional, una artista Lola Índigo Española, que está acá en la Argentina promocionando su nueva canción, La Reina. Y estuve con ella para conocer un poco más sobre este tema, su relación con la Argentina. Porque ella, por ejemplo, grabó con Tim y con María Becerra. Tiene una trayectoria muy importante. Así que ahí me cuenta también de lo que será su próximo trabajo, un EP. Así que si les parece que lo cuente directamente ahora, ¿no? Cállate, vamos a la nota, dale. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué significa para vos este país y Buenos Aires? Es mi segunda casa, en realidad. O sea, he venido más veces aquí que a cualquier otro país de Latinoamérica. Y la verdad que siempre me reciben como si fuera eso. Cuando pongo un pie aquí ya me están llamando para hacer cosas. Para salir a comer, para salir de fiesta. Me gusta mucho. ¿La pasás bien? Sí, siempre. Un montón. Me quiero quedar. No puede ser rey si no tiene a la reina. Esta noche pulé y yo sé que te peina. Con esta oportunidad estás con La Reina. Una nueva canción, un adelanto de tu próximo EP. ¿Cómo la podés describir? Es un merengue muy divertido. Mezcla con electrónica. Tiene al final una parte de tecno. Lo cual hace la canción bastante especial. Y viene muy bien ahora para el verano argentino. Así que ojalá que la disfruten mucho. Si te veo con ella, sé que rápido te late. Pero no hay competencia. Yo le di su jaque mate. Y la canción tiene un video. ¿Cómo lo podés describir? El video es muy divertido porque hacemos una batalla de baile de Yo contra Yo. Y con mis amigos. Y fue muy divertido de rodar. Vinieron fans a figurar. El actor que hace el protagonista es un niño divino. Nos lo pasamos muy bien. Y fue en una discoteca de allí de Madrid. No sé, fue un día bastante... Fue un rodaje bastante ameno. Estoy muy acostumbrada a hacer rodajes muy duros de coreografía. Y la verdad que este fue bastante ameno. Ahí la vemos bailando porque ella comenzó su carrera justamente como bailarina con importantes figuras. Con Miguel Bosé, Marta Sánchez, Enrique Iglesias. Y fue una forma de llegar al escenario y luego sí ir por su otra pasión que es la música y cantar. Así que la nota completa en la web de TN, en la viola. Para disfrutar en este sábado. Atención, tenemos...